Hola amigos, el día de hoy voy a intentar llegar a la séptima para poder pasar la Ratchet y ver si me dan 6 millas de tiraguisante Ya que estoy en el torneo de tiraguisante Tengo en total 99, me falta bastante Para poder llegar a los 250 Voy a intentarlo a ver si puedo Y también así usted aprende una forma de De poder hacer bastante En la racha Que yo estuve jugando anteriormente ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!